Bienvenidos a Podermo Fontana Pretoria Es como si fuera una fecha especial y todo el mundo está en la calle porque está cerrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que es una imitación de algo de Roma y la parte más central de la ciudad ¡Aquí ya por fin acompañada! ¡Ya no estoy sola! ¡Cállate! ¡No, es un vídeo, maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, es un vídeo, maldito! ¡No, es un vídeo, maldito! ¡No, es un vídeo, maldito!